Ah, 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 ah Juntamos las manos, uniendo fronteras Solo por una intención Decimos plegarias en tantos lenguajes Te llega una sola voz Con los pies en la tierra miramos al cielo Háblanos de tu amor Aleluya 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 Seguimos confiados Somos tus hijos Nada nos puede faltar Nos das la esperanza También la fe Solo nos queda avanzar Nunca te cansas De sorprender Es tiempo de la caridad Aleluya 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 Tu misericordia nos eligió Sabemos que miras nuestro corazón Corremos sin miedo a tu encuentro Señor Perdónanos Aleluya 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 Aleluya